Y la Policía Nacional informó que están muy avanzadas las investigaciones en torno a la muerte a tiros del segundo teniente médico de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Orlando de la Rosa Jacobo, y que en las próximas horas darán detalles sobre el caso. Por eso, agregó que el general del ejército, Stanislao Gonel Regalado, jefe de coordinación militar de seguridad del Ministerio de Obras Públicas, quien es señalado por los familiares como responsable del crimen, fue interrogado con respecto al caso y que será requerido nuevamente por el Ministerio Público en caso de ser necesario. La información fue suministrada por el vocero de la Policía Nacional, General Máximo Baez Aibar, quien agregó que varias personas fueron interrogadas.